Es esencial que exista la televisión pública. Una televisión pública que tiene que tener el criterio de la objetividad. Porque yo creo que las televisiones públicas, como los medios de información pública, en general no es que haya muchos, pues ayudan a profundizar en la democracia. Yo creo que es necesaria una televisión pública al servicio del ciudadano, que le informe, pero sobre todo que sea imparcial. Creo que tiene que estar más atenta a la sociedad civil y menos atenta a la política. Pero cualquier demócrata de bien que defienda el pluralismo democrático sabe que una democracia no se sostiene sin poner al servicio de los ciudadanos unos instrumentos neutrales. Me gustaría que Telemadrid vuelva a ser lo que fue en sus inicios, una televisión para acercar Madrid a los ciudadanos. Yo ya digo que soy un converso, yo no creía excesivamente en la televisión pública y sin embargo mi paso por allí me hizo ver que era completamente necesario. Lo que buscamos es información para todos, no solamente información para unos pocos, que esa es la sensación que yo tengo ahora. Yo creo que es uno de los primeros objetivos de este régimen gobernante que tenemos ahora, que aprovecha la excusa de la crisis para cargarse todo lo que nos mejora como pueblo y volver al elitismo anterior. Es necesaria y ahora mismo no sé si existe, porque una televisión pública se supone que es una televisión que trabaja para los ciudadanos, no al servicio de quien gobierne en ese caso. Creo que la diferencia entre un país realmente democrático, es decir, un país en búsqueda de la igualdad de los ciudadanos, está precisamente en la palabra público. De manera que es una obviedad discutir la necesidad de una televisión pública y solo la discuten quienes temen al pluralismo.